Comentarios de asombro, de lamentación y hasta de repudio causó la noticia de que un bebé de 8 meses falleció tras recibir un impacto de bala, luego que varios sujetos armados atacaran a su madre mientras lo amamantaba. El hecho se registró en la 19 calle Oriente y 10 avenida Norte de San Salvador. Según el director de la policía se está investigando la razón del ataque. Otros factores que pudieron haber incidido en que ese hecho se diera que los estamos investigando. Bueno, eso no nos aparece, más bien una situación más vinculada con la actividad de microtráfico de drogas que se da en esa zona de la capital. Estos asesinatos se suman a los 207 que la corporación registra durante los primeros 10 días de diciembre y que en comparación a días anteriores reflejan un incremento. En relación al mes de noviembre que terminamos con 447 hechos, este mes de diciembre hasta el día de ayer tiene una tendencia a incrementarlo. Pero estamos iniciando el mes, consideramos que hay oportunidad y las acciones se están desarrollando para poder cambiar esta tendencia y que esta mejore. Asegura que el departamento que tiene un repunte de homicidios es La Libertad, cuando en los últimos meses el mayor número de asesinatos se había disparado en la zona oriental y paracentral. Este es un informe de Azucena Sandoval.